La Alcaldía de Managua confirmó que el nuevo Estadio Nacional de Béisbol estará listo para los decimoprimeros Juegos Centroamericanos, que tendrán como sede Nicaragua en diciembre de 2017. Tras realizar un recorrido por la obra, el Secretario General de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, aseguró que la construcción culminará a mediados de este año. Como pueden ver, en este momento tenemos ya un 70% de la obra concluida. La obra concluida, básicamente este avance se concentra en el edificio principal. Como pueden ver, la estructura principal del estadio tiene un 98% de avance, las graderías tienen un 100% de desarrollo. A finales de febrero próximo se prevé instalar la grama y el techo de la infraestructura estará colocado a finales de marzo, según dijo el funcionario municipal. Vamos a empezar las obras que tienen que ver más con detalle, que tienen que ver con la habilitación de los daños, los skybox, la habilitación de los camerinos. El nuevo estadio se llamará Denis Martínez, en honor al lanzador latino con más triunfos en las grandes ligas, y quien también visitó la obra. Lo bueno es que me están dando la oportunidad de estar viniendo aquí cada dos, tres meses, cada vez que vengo, porque así me voy ajustando y no me vaya a coger una reacción fuerte para el día inaugural, porque esto va a ser impresionante cuando ya uno entre aquí en el momento que venga la inauguración de este gran coloso. El estadio, cuyo costo es de 30 millones de dólares, tendrá una capacidad para 15 mil espectadores.